Música Amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro con el Spider-Verse, oh por Dios Y con el primo Estamos en la Friki Plaza de Ciudad de México Venimos aquí a ver que nos encontramos, juguetes, ellos son fanáticos de Spider-Man Pero no saben que aquí venden puro anime, idiotas Él nos dijo que vendían juguetes de Spider-Man, por eso estamos aquí Yo vengo aquí, adiós Pero bueno, vamos a ver a quién nos encontramos por acá Y si es realmente que huele bien o mal este lugar Yo me bañé Pero bueno, acompáñenme Y amigos, lo que más podemos ver que hay el día de hoy en la Friki Plaza Como siempre son como prendas, sudaderas, playeras de anime, cosplay incluso Por ejemplo, me acuerdo que si nos vamos más para acá Ya empezamos a ver algunas figuritas Vemos algunas estatuillas de anime Vemos algunas consolas Acá como estos chibi Que bueno, la gente que le gusta el anime Por alguna razón es demasiado fanática de los chibis Y miren amigos, aquí me voy encontrando a Nami Que es uno de los personajes que más me gusta de One Piece Disculpa, ¿esta pieza qué precio tiene? Esta es $9.50 Ok, muchas gracias ¿Y las Sakura Card Captors? $1.400 Bueno amigos, luego de que el señor de atrás nos regañó Pues acá tenemos algunas estatuillas bien padres Estas sí se ven de muchísima calidad de Dragon Ball Vean nada más Gohan, oh por Dios Y aquí tenemos unas de Attack on Titan Un anime que me han recomendado mucho Este anime no sé de qué sea Pero bueno, acá tenemos a Chopper Que es Chopper de One Piece Pero en modo mujer ¿Qué demonios? Tenemos a Luffy Ese me gustó muchísimo Padrísimo, padrísimo Bueno, yo lo decía porque realmente yo no he acabado One Piece Ahí está Zoro Oigan, para los que les gustan las monas chinas Pueden comprarse esta y ser felices toda su vida Estas son estatuillas un poquito más pequeñas que las anteriores Entonces creo que por ende han de ser más baratas Están bien padres Amigos, allá hay algunos Spider-Man retro Los voy a grabar antes de que me regañen otra vez Este es el puesto de Funkos que más tiene como los más recientes Tenemos al Iron Man Zombie A Doctor Strange Tenemos por ahí a Loki Principalmente como los de las series de Disney Plus y todo eso Me encontré algunos Nekatois acá Chicos, vean nada más de Karate Kid Tenemos también de películas de terror como el Conquiro Ahí están los chivis que siempre vemos De esos de ley siempre hay en la Bricky Plaza Tenemos también los McFarlane de Mortal Kombat Allá tenemos las figuras de Siete Pecados Capitales ¡Kroku! Oigan, acá hay ese Chewars de Dragon Ball Y vean, está el Goku clásico Que este ya está un poquito barato A también $1,200 por un Krillin Es bastante buen precio, la verdad Últimamente han estado en muy, muy buen precio Y justamente hace poco salió el Dragon Stars también de Goku clásico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí venden varitas de Harry Potter que la verdad es que yo sí las he comprado un par aquí Son muy económicas, como $90 pesos Ok, amigos, a mí no me gusta realmente criticar los precios de alguien Pero es que estos sí son excesivamente caros ¿Scarlet Witch en $1,800? Solo tengo siete ¡Hecho! En todas las frikiplazas y en todos los eventos de anime Siempre están estos dulces raros japoneses Que son como unos palos que se llaman pokis Son como de chocolate y son caros Son caros, yo me acuerdo cuando los compraba en $30 pesos Ahorita ya están como en $100 más o menos Y nuevamente reitero, para los que les gusten las monas chinas Pueden venir a comprarse esta Pero miren, esta es especial porque esta está descalza Para los que esos raros que les gustan las patas Las patas ahí en OnlyFans Pues pueden hacer su OnlyFans de esta monita Y pues llevársela a su casa No sé cuánto cueste, no sé ni siquiera de qué anime es Pero bueno, estas estatuillas me imagino que Traen tantas porque quiero pensar que se venden demasiadas O sea, de verdad, creo que hay mucha gente a las que les gustan estas estatuillas Porque me he encontrado con gran variedad pues aquí en toda la Freaky Plaza Y también de Dragon Ball están bien chidas La verdad es que ese Freezer estaba bien genial Bueno, acá tenemos algunas de King of Fighters Que es un juego que también jugaba mucho en las maquinitas Cuando yo era más chiquito, como mis 10, 11 años más o menos Aquí tenemos a Ace, Porgas the Ace del anime de One Piece Tenemos a Luffy también Y tenemos a Goldie Roger, el rey de los piratas Tenemos a Zoro, a Luffy Hay figuras bien padres en serio y monas chinas Y amigos, aquí es la famosa área de comida Aquí venden demasiada variedad de todo lo que te puedas imaginar Venden hamburguesas de pizza, venden pizza de hamburguesa No en serio, venden cosas bien raras Miren, por ejemplo aquí, además de vender estos pulpos para niños autistas También venden estos, ¿cómo se dice? Ramen, venden ramen de vasito así como tipo maruchan Aquí están otra vez estas madres de los poquis Les digo que se reproducen demasiado, de verdad, hay un montón Oigan, me gustó mucho ese anillo que está por ahí Que parece como de las gemas del infinito Bueno, no sé, igual es de un anime y estoy imbécil ¿Recuerdan el vlog que hicimos yendo a la friki plaza Y que me compré una de estas de aquí, que son marca original? Todavía tengo mi chamarra original de Naruto ¡Ah, vendes cubigalletas! ¡Oh, el cereal de los chicos buenos! También me he encontrado con algunos puestos que venden lencería Para chicas que les gusta el anime A ver amigos, según ustedes, ¿qué tal huele la friki plaza? Huele a jueguitos de McDonald's Huele a ovo ¡Excelente! Amigos, pues así va el video en la friki plaza Oigan, me acaban de decir que ni se puede grabar aquí Lo cual es bastante extraño, pues porque no es un lugar por el que pagues para entrar Realmente es gratis Y el hecho de que te regañen por grabar No sé, o sea, no sé por qué No sé a qué se deba Pero si alguien tiene el dato más o menos Que me pueda explicar aquí en los comentarios Se lo agradecería mucho ¿Qué opinas de que no se puede grabar aquí? Pues, creo que no mancha Sí, ¿por qué? Y amigos, así finaliza el vlog de la friki plaza Espero que os haya gustado muchísimo el vlog Hoy tuvimos acompañantes bien hermosos Como el diosito Axel El diosito Alex Y el primo Primo Te amo, primo Te amo